Leo Messi se prepara para el debut con su nuevo club en Francia y los boletos ya se agotaron. El posible debut de Lionel Messi con el equipo del Paris Saint Germain en el partido del próximo viernes ante el equipo del Préz como visitante generó una gran expectativa en la ciudad del noroeste de Francia con entradas agotadas y la polémica por la reventa. El club que recibirá la visita del equipo parisino dirigido por Mauricio Pochettino confirmó que se agotaron las entradas que se pusieron a la venta para el estadio Francis Leblay que tiene una capacidad de 15 mil espectadores. Si bien todavía no está confirmada la presencia de Messi, la ciudad portuaria de la región de Bretaña está conmovida por el partido del viernes y esto generó un aumento en la oferta de entradas en los sitios de internet.